Creo que va a ser el evento central de toda la provincia, así que con mucha expectativa, trabajando con la Casa de la Mujer, con la Dirección de Cultura y por supuesto nosotros con el grupo de mujeres que también encabeza de parte de la provincia, tratando de orquestar así los últimos detalles. Tenemos planificado hacer en pleno centro del Zoderio, si el tiempo es bueno seguramente vamos a adecuar entre la biblioteca, Plaza San Martín y lugares muy cercanos a la Escuela de Frontera, o si llueve seguramente el polideportivo. Y va a empezar todo en la parte de la mañana y seguramente entre curso y actividades, diversas actividades con varios sectores de la provincia, seguramente de charlas y cuidados y todos los eventos que podemos programar, debido a que hoy por hoy las mujeres están asumiendo un rol muy particular con el fútbol femenino, tanto fútbol de campo como fútbol de salón, vole y otra actividad. Así que después todo el cuidado, la belleza, pintura, maquillaje, todo lo que va a haber ese día, hay muchas charlas seguramente. Y reconocer a las mujeres bien en su día, o sea, todos los días es Día de la Mujer, pero ya que en este mes se celebra el Día de la Mujer, hacer este evento un potencial evento, así como se merecen todas las mujeres. Después de más de una década, se volvió a plantar Tabaco Virginia en Misiones, de la mano de la empresa Zairi Tabaco. Y ahora, junto con la Cotavi, un grupo de nueve productores de la zona de Cerro Azul, San Javier y Arroyo del Medio, encontraron una nueva alternativa para recuperar tierras degradadas, dar valor a lo que ya se tiene en la chacra y generar así un nuevo ingreso a la economía familiar. Estamos, con el grupo familiar, estamos contentos que viene, viene una empresa así, a traer de vuelta un producto para acá, para la colonia, que ya había terminado. Este año ya fueron nueve, con unas 140.000 plantas en campo y excelente productividad. En Virginia, la diferencia es que te dan tierras viejas, por si decirlo, que se utilizó durante muchos años, y en Virginia es un tabaco rústico que te levanta, no es necesario ser tierra nueva para que se produzca. Y lo que sigue es un poquito más costoso la manobra, porque se cosecha todo en hoja, es como hervule. Para el año que viene, se prueba a incorporar otras 20, hasta llegar a los 100. Esto hace que tengamos un nuevo mercado y en un nuevo contexto también dentro de la problemática del sector tabacalero, que venga esta alternativa a cubrir por ahí aquellos productores que no quieren, o por ahí quedaron afuera de la producción de burley o de criollo. Entonces hace que tengan una alternativa a través del tabaco original. Los fines de semana la Plaza Sarmiento de Posadas se transforma. Unas 700 personas la ocupan desde muy temprano para vender una variedad de productos a precios realmente muy, pero muy bajos. Es el mercado de pulgas más grande de la provincia, para no decir el único, que desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los sábados y domingos reciban prendedores y vendedores de todo Posadas, incluso Candelaria y Garupá. Este mercado nació hace unos 5 años por impulso de 3 mujeres que tenían tiempo, pero además el deseo de sumar un ingreso más a la economía familiar. Y bueno, nosotros necesitábamos incrementar nuestros ingresos y bueno, nos unimos acá con las dos chicas y surgió esto como idea. No hay lista de precios, la calidad de la mercadería lo determina. Eso sí, lo más caro, por así decirlo, no pasa de los 200 pesos. En un día depende si es principio de mes y está movido entre 2.500, 3.000 pesos. Este mercado se regula por sí solo, no hay referentes, en donde el respeto por el espacio y la actividad del otro es la norma y es tal el movimiento que genera que los comercios de los alrededores agregaron servicios y extendieron sus horarios de atención. Digamos que está todo caro, así que es una forma de buscarse y que la gente también pueda salir a trabajar, hacer algo digno dentro de todo. El municipio acompaña, pero no obstante están pidiendo más iluminación, poda de algunos árboles y la posibilidad de acceder a baños químicos. La iluminación necesitamos y cortar los árboles un poquito. Y los baños químicos, eso sí necesitamos, los baños químicos. Empezamos a hacer las limpiezas, mantenimiento de las calles y plazas, pintura. Y estamos trabajando en distintos lugares, por ejemplo, el cementerio local del pueblo estaba años ya lotado, ya había una superficie que hicimos el despeje, sacamos la madera, todo el monte que había y dio una superficie de un 40% más para ocupar. Rellenado, todo se hizo, así que la gente muy contenta, una obra que estaba pendiente nunca se hizo. El camping municipal, que tenemos un camping hace muchos años que fue abandonado, que también hicimos la limpieza, reinauguramos nuevamente. También nuestra sede de la antigua municipalidad, donde funcionaba la primera municipalidad, está el edificio. Estaba muy abandonado, donde nosotros le refaccionamos nuevamente. Y también al lado, en el mismo edificio, donde funcionaba el registro de las personas, inauguramos la sede Papa Francisco. Así que estamos tratando de hacer arreglo de camino lo más urgente, lo que necesita el productor, para sacar la producción y teniendo en cuenta que hay mucha producción, tanto distintas áreas, lácteas, grano, producto, la fruta que se hace, y ahora el tabaco que se viene a la venta también. ¡Gracias!